Apenas iba empezando el año nuevo Fue muy triste la noticia que nos dieron Viernes 13 siempre quedará presente Al pocholo lo mataron de repente Las descargas fueron por la madrugada Se entramaron, se enfrentaron cara a cara Al repollo también lo alcanzaron balas Y el segundo de esta vida les tocaba Alguien anda con el coraje en la sangre Es el circo y su plebada quien no gane Lo mira matar pocholo como un hijo La venganza está en su mente Me imagino Las parrandas disfrutaste estando en vida Porque llegó al cien por ciento ni se diga Te miraban como gente de respeto En las buenas y en las malas Como hueso Enchilado anda el chile con su raza Pues aclame en los negocios y en la plaza Con el Javi el Chapo trece y el mango Descargando su pistola Recordarlo El pocholo se despide para siempre Una vasopo a mi papá y toda mi gente Me recuerdan cuando escuchen el corrido De su amigo Alfredo Duarte Canastillos Canastillos